Música Le mencionaba en el avance informativo el trabajo, la dedicación, pero sobre todo la investigación que realizan los estudiantes del CEDMAR 27 que se ubica en Puerto Vicente Guerrero. Ellos, independientemente de sus actividades que hacen con otras materias, están enfocados en esto, en el cultivo de tilapias. Ellos explican cómo lo hacen, a detalle qué es lo que cuidan para que el producto sea de buena calidad. Luego del proceso de cultivo de los alevines de tilapias, en los estanques ubicados en el plantel del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Puerto Vicente Guerrero, los peces están listos para su comercialización una vez que han alcanzado el peso ideal para su consumo. Este viernes, durante un recorrido de CN6 Noticias por este plantel escolar, los propios alumnos y profesores nos explicaron todos los procedimientos que llevan a cabo para sembrar, desarrollar y cosechar miles de estos peces con alto valor proteínico, mismos que ya están listos para ser puestos a la venta en la escuela y en los mercados de la región. El responsable del área de alimentación, Steven Hernández, nos narró todo el trabajo que hacen para tener unas tilapias sanas, por lo que los estanques son limpiados constantemente para después cosechar buen producto, listo para ser ofertado a los consumidores. Son seis meses, el cambio de alimento va variando, depende cada 20 días, las tenemos que sacar 10 tilapias aproximadamente, de 10 a 20, para medirlas y pesarlas y sacarle lo del 2% de su masa que tiene, se le da de alimento, el 2%, varía, cada 20 días se le va cambiando. También, depende, hay chicas aquí, se pasan otra pileta, las grandes se pasan aquí, que queden las más grandes en unas y las chicas en otras. Se seleccionan. Se seleccionan, eso es cada 20 días. El cambio de agua se le hace cada viernes a todas las piletas. También, la masa se le saca cada, aproximadamente cada mes, cada 20 días. Nosotros somos de cuarto semestre, de segundo año y también participan alumnas y alumnos de sexto semestre, de tercer año. Pues ya que se está todo seleccionado, viene el proceso de lo que están haciendo ahorita, precisamente que es la cosecha. Sí, eso es la primera vez que lo hacemos. Se hace cada seis meses, ya que ya tienen un peso aproximado de 250 gramos, como para orden. Es el tamaño requerido que nosotros estamos usando ahorita. Ya de ahí, posiblemente, hay otro proceso, se pasa a otro lado. Se llevan de aquí, se sacan primero, se baja el agua, se hace un arrastre, se sacan las más grandes, se llevan a otro lugar donde tienen hielo, se enhielan, se congelan, después se procesan, se les sacan las tripas, los esos, y las escamas se les quitan. Ya para vender de cuatro piezas por kilo, que vendría siendo 250 gramos por pieza, vendría siendo 15 pesos la pieza, a 60 pesos el kilo, 70 pesos ya sin las tripas. Aunque también por su parte, Gerardo Leiva Abarca, ingeniero en alimentos marinos, y César Gómez Salgado, estudiante, nos explicaron todo el proceso que hacen para el desviserado, fileteado y proceso de los peces. Además, cómo es que atienden al público ante la contingencia del COVID-19, por lo que están atendiendo los pedidos por teléfono desde las instalaciones del set del mar número 27, donde además solicitaron el apoyo de las autoridades para que les otorguen ayuda a la cooperativa productora de las tilapias. Mire, más que nada, la tilapia la cosechan y la traen para acá, nosotros nos encargamos de enyerarla, de viscerarla y de filetearla. El fileteado que les enseñamos aquí a los muchachos es que el cuchillo no tenga contacto con las vísceras. ¿Para qué? Porque las vísceras tienen muchas bacterias. Y si tiene contacto las vísceras con el cuchillo, contamina el filete. Por eso nosotros tratamos de enseñarle un buen fileteado, para que no tenga ningún contacto el cuchillo con las vísceras. Tiene que estar todo limpio. Sí, todo limpio, todo limpio. Esa es la técnica que tenemos que enseñarle a los jóvenes hoy en día. Están haciéndolo aquí con la tilapia. ¿Cuántos jóvenes son los que hacen también este...? Generalmente son diferentes grados, pero generalmente le enseñamos a los de cuarto semestre de alimentos. Hay una parte que le enseñamos fileteado. Le enseñamos enyelado, fileteado, eviscerado, congelado. Aparte, pues no nada más es la pura tilapia, sino pueden... No, diferentes especies. Sí, hay especies pequeñas y especies grandes. Hay diferentes tipos de fileteado y eviscerado. El proceso de los alimentos son variados, no nada más. Sí, son variados. Es que la carrera de alimento abarca todo en general, alimentos. Y nosotros nos enfocamos especialmente en esta parte de enseñarle, porque es la carrera o es la parte emocional del CEDMAR. Es lo que más estimamos, es lo que nos identifica a nosotros. Por ejemplo, en el área de ecuacultura tenemos que estarla fomentando o dándola a conocer. Y nosotros enseñarle a los muchachos a filetear, a eviscerar, a enyelar, porque hoy en día el pescado que se vende está totalmente alterado. Y le enseñamos a cómo conservarlo. Precisamente hablando de eso, ¿cómo ve usted? ¿Hace falta más promoción, digamos, para que la gente conozca lo que hacen? Y sobre todo tener la venta o la exposición del pescado. Prácticamente tenemos que enseñarle a la comunidad, a nuestro entorno, de cómo se conserva el pescado. Sí, generalmente nosotros cuando compramos un pescado ya huele a pescado y eso quiere decir que está totalmente alterado. Debe de oler a algas marinas. Bueno, la tilapia, nuestra materia prima pasa por un proceso de viscerado, fileteado, y después llega el proceso de producción, donde posteriormente lo cocinamos al gusto, puede ser panizado, como la presentación que es a la diabla, en caldo, etc. Frito también, para después su comercialización y su venta. Sí, precisamente en la otra área están vendiéndolo directamente al público, pero también ustedes hacen este proceso, ¿no?, de cocimiento, de todo lo que están haciendo. Sí, si el cliente quiere, se le puede viscerar y entregárselo ya limpio, o si también me gusta, se le puede preparar, dependiendo del tipo de cliente que tengamos. Estas dos semanas que quedan por la contingencia del COVID van a quedar estudiéndose algunos maestros y alumnos. Personas pueden llegar a comprar o pueden llamar por teléfono y se le llega a su pedido a su domicilio, dependiendo también cómo sea el movimiento, o sea, la forma en la que quieran que se los vendamos. Aparte que ya viene también lo que es Semana Santa y pues mucha gente acostumbra a comer el pescado. Sí, también es una buena opción, no consumes carnes rojas y es un alimento muy nutritivo. ¿Preparado por todos ustedes? Sí, por toda nuestra área, desde segundo semestre hasta sexto semestre. Sí, pedir el apoyo más de los gobernantes, nuestros encargados, para que nos ayuden con equipo en el taller, nos promocionen más las actividades, nos den a conocer mucho más, nos brinden más formas, más ingresos para que la cooperativa crezca y sea de más fácil producción el pescado. Sí, esta es una de las etapas o una de las partes del proceso donde ustedes venden, exponen este producto, pero no hay otro lugar, ¿tienen otra alternativa para exponerlo? Sí, podemos hacer una muestra gastronómica o hacer como un tipo festival, pero eso ya requiere más de preparación y como ya lo tenemos ya, o sea, se hace aquí nada más local, para consumo de nosotros y para consumo de personas exteriores, cercanos. Daniela Villanueva Pérez y Oscar Poblete son los encargados del área de comercialización, quienes explicaron que el precio por pieza es de 15 pesos y 60 pesos por kilogramo de tilapias, por lo que invitaron al público en general a adquirir este alimento con alto valor proteínico, principalmente para que la cooperativa escolar tenga éxito en este proyecto alimenticio. Pues bueno, nosotros somos del área de recursos humanos, estamos en el área administrativa, básicamente vamos a comercializar e invitar a las demás comunidades a que compren el producto del CERMAR. ¿Cuál es el precio que tienen y de acuerdo al tamaño o no sé? Pues depende, aquí lo venden por kilo, pero me parece que los precios se manejan entre 60 y 70, dependiendo el peso y el tamaño del producto. Por medio de los alumnos se les hace un comunicado para que ellos inviten a sus familias y sus familias a sus amigos y así se haga una venta en las comunidades vecinas, que es Papanoa, El Puerto, San Luis La Loma, El Llano, todas las comunidades. O sea, los invitamos a ser portavoz a las demás comunidades para que se enteren del producto y de la venta que es aquí en el CERMAR. Pues apenas es como los primeros días de venta, sí que no han venido gente de las comunidades, pero ya estamos tratando de ser portavoz para que se logre. ¿Cuánto tiempo van a tener la venta? Me parece que una semana, en lo que se termine el producto que se destinó. Bueno, pues ahí está, mire todo lo que hacen los estudiantes haciendo valer la confianza de sus papás, que ponen a ellos la inversión para estudiar. Y bueno, esto es sustentable, esto es algo que en muchas escuelas debería de verse, por el interés de los muchachos. Y bueno, esto habla de que están bien acompañados por sus profesores, muy bien por ellos y muy bien por el trabajo que se realiza con ellos en relación a los maestros y a los directivos. ¡Gracias!